Estimados chilenos, patriotas, civiles, militares, empresarios y mujeres de este amado país. Mi nombre es Alex Briger, soy presidente del partido Patriotas por Chile de la Sexta Región. Soy oficial de ejército en retiro, soy empresario, pero por sobre todo patriota y amante de mi querido Chile. Me dirijo a ustedes, a cada uno de ustedes, para decirles qué estamos esperando, qué más tiene que pasar. Para que de una vez por todas se pongan los pantalones, así de siempre, se pongan los pantalones los civiles, los empresarios, las mujeres y cada uno de los integrantes de este país. Sí, esto ya no va para más. Civiles, militares, en retiro y gente de bien, tenemos que hacer algo y tenemos que alzar la voz. Esto ya se acabó, se acabó y se los digo de frente, se acabó. Esto ya no va para más. Tenemos un gobierno inoperante, un congreso lleno de corruptos y payasos y miramos nosotros cómo pasan los días, cómo pasan las horas y no hacemos nada. Con pasividad no vamos a llegar a ningún lado. Con pasividad vamos a estar sentados en el sillón del confort y después tendremos que atenernos a cada una de las consecuencias de lo que está pasando. Si queremos restituir nuestro país, si queremos esta mala tierra, si queremos realmente dejar algo a nuestros hijos, por favor se los digo, pónganse los pantalones. Cada uno de ustedes, si no, no va a ser posible. La izquierda tiene absolutamente el control de este país por los distintos medios después de un trabajo de muchos años. Yo fui parte del gobierno militar, nos sacamos la mugre día y noche para poder prosperar y para que ustedes disfrutaran cada uno de lo que están viviendo en este minuto. Todo eso, en estos 30 años, créanme que lo hicimos civiles y militares en conjunto, con una dirección plena y con el convencimiento pleno que teníamos que sacar este país adelante. Ahora no hay nada, absolutamente nada. Hay vandalismo, hay anarquía, hay tribunales corruptos que dejan pasar y por la puerta giratoria entran y salen cada uno de los corruptos y de los que deterioran nuestro país. Un congreso lleno de gente nefasta, gente que no aporta este país, gente que lo único que hace es daño, payasos y payasas. Ustedes los pueden ver en televisión, en los matinales, cómo hablan, lo que dicen, lo que se refieren y cuáles son sus propuestas. Llenas llenas de ilusiones y llenas de cosas que solo los beneficia a ellos. Ellos no se bajan el sueldo, ellos no van a querer salir de ahí, ellos no quieren que se meta más gente en la política, ellos quieren tener el control de lo que ya tienen en el Congreso. Por lo tanto, cada uno de ustedes que va a votar por ellos, porque ya no hay más que votar, porque no tenemos más gente, porque no hay más partidos, porque tienen cerrado y tienen absolutamente controlado los partidos políticos a través del CERVEL para que no crezcan y no prosperen, no obtenemos más opción. No tenemos por quién votar y tenemos que votar, como siempre lo he dicho, por lo mejor de lo peor. Repito, ¿qué estamos esperando? ¿Que se imponga el comunismo? ¿Que convirtamos Chile en una chilesuela o en Cuba? No, señores. No, señores. Se acabó. Y se los digo con voz fuerte y clara. Se acabó. Los militares en retiro, los civiles, los empresarios y la gente de bien nos estamos poniendo de acuerdo. Estamos formando partidos políticos y no vamos a aceptar que esto se convierta en un país que dejamos próspero, en una estupidez como la que estamos viendo cada uno de estos días. Les advierto y les advierto a cada uno de ustedes, a cada uno de los políticos, a esos antiguos que arrancaron, a esos que dejaron votar a la gente, a esos que trataron de convencernos cuando éramos gobierno, a esos que tocaban las puertas y se arrastraban, se arrastraban para poder optar a un puesto político o a un puesto o a la confianza de quien gobernaba en el país. Les advierto, van a salir todos ustedes de ahí, todos ustedes de ahí. Nos vamos a empeñar, nos vamos a emplear y vamos a formar un partido político. En este minuto tenemos a Patriotas por Chile. Les pido por favor y con todo el cariño del alma que se pongan los pantalones. Incríbanse, inscríbanse. Somos más que ellos. Somos personas de bien. Somos gente que respeta la Constitución. Somos gente que queremos lo mejor para nuestros hijos. Y somos gente que nos dedicamos, en cuerpo y alma, a sacar adelante este país. Así que se los advierto, no lo vamos a aceptar. Por ningún motivo. La política está en un grado deplorable. La política tiene el peor índice de aprobación de la ciudadanía. Las Fuerzas Armadas tienen un índice de aprobación alto. Y nosotros que estamos en retiro, no vamos a aceptar. Y nos vamos a poner de acuerdo. Y así, como derrotamos el comunismo en el año 73, lo vamos a hacer ahora nuevamente. Nuevamente. Necesitamos de ustedes. Incríbanse. No es más de un minuto. En la página web, ¿cierto? De Patriotas por Chile, ustedes encontrarán todos los vínculos para poder inscribirse en el partido. Es un minuto, con clave única. Pero es la única forma de derrotar a estos corruptos. Se los digo de corazón y se los digo como un chileno bien nacido. Un abrazo para todos.